Esta es la historia del gauchito gi Allá por 1870 las cosas estaban difíciles en estas tierras, en Paiubre, como en tantos otros pueblos la deserción se pagaba cara Eran años muy peliagudos, de fieras luchas entre hermanos, los rojos pretendían que Corrientes fuera una región autónoma y los celestes en cambio buscaban asociarse con Buenos Aires, que era la provincia más poderosa del país Lo cierto es que los paisanos se hallaban en medio de una guerra sangrienta Antonio Gil, como tantos otros, no estaba de acuerdo con ese enfrentamiento Siempre había vivido en ese pueblo, que era la felicidad de su corazón Así que cuando llegó la carta que ordenaba su alistamiento en las filas de los celestes Antonio sintió que toda esa felicidad se le escapaba como el agua entre los dedos No solo porque él no era violento, sino porque, aunque nunca se había mezclado en esas cosas de la política Lo cierto es que mientras pensaba que hacer una partida de soldados celestes se le plantó en la puerta de su rancho Manda con oreja de hacer a que te prendamos, por desertor y gaucho malo Le dijo un hombre joven que por la pinta del uniforme debía ser un sargento Antonio no se resistió, le ataron las manos y emprendieron el camino hacia Goya Donde los esperaba el tan mentado Salazar, que seguramente iba a encarcelarlo Cuando los vecinos de Payugre se enteraron de que los celestes se habían llevado al gauchito Gil Se pusieron de acuerdo para hacer un pedido por escrito y mandarlo a Goya con la solicitud de que lo soltaran Firmaron todos y se lo entregaron al chasqui, más rápido del pueblo El coronel se sorprendió al leerla En esa carta se notaba el cariño de una multitud hacia ese gaucho, bueno y respetuoso ¿Por aquí vamos a ensuciarnos las manos? Pensó Salazar Y ahí nomás firmó la orden de libertad para Antonio Gil Pero sucedió que, mientras el documento firmado por el coronel viajaba hacia Payugre La cuadrilla que arrastraba el gaucho seguía avanzando para al lado de Goya Y se desencontraron En un cruce de caminos, el sargento que dirigía la partida de Celeste dijo Aquí hay un lindo agarrobo para sacarnos un peso de encima Antonio, a quien cada vez se le hacía más clara la desgracia que se avecinaba, murmuró No me mates sargento, que mi perdón está llegando a Payugre Y vos sos vivente ahora, mirá que no sabía, che, jajaja Respondió el sargento con una mueca de desprecio El gauchito tampoco sabía por qué decía lo que decía Pero algo en su interior le dictaba cada palabra Igual me vas a matar Pero acordate sargento Que cuando vuelvas a tu casa Tu gurí va a estar enfermo Y entonces sí que vas a pensar en mí El sargento desconcertado soltó una carcajada y gritó Jajaja, de vos Si ni me acuerdo de cómo te llamás Ya lo estaban colgando al gauchito de una rama para desgollarlo Cuando con un hilo de voz alcanzó a decir Me llamo Antonio Gil Acordate sargento Yo te perdono por lo que me vas a hacer Pero cuando estés al lado de tu gurí enfermo Solamente yo voy a poder ayudarte Y resultó que cuando el sargento llegó a su casa Descubrió con sorpresa que el hijo menor volaba de fiebre Al lado de la cama había una curandera Que le ponía un trapo húmedo en la frente No hay nada que hacerle El gurí se los va El sargento se agarró la cabeza con las dos manos Y se largó a llorar como un bebé Y al instante le vino un refusilo de memoria Y se acordó de lo que le había dicho el prisionero junto al algarrobo Era tanta su desesperación Que ante el asombro de la curandera Que quedó boquiabierta Pronunció con voz clara y fuerte este pedido Salvame a mi hijo Gaucho Antonio Gil Y perdoname por favor, perdoname En ese mismo instante El chico que todavía tenía el trapo mojado en la frente Se lo sacó y le dijo ¿Qué pasa papá? ¿Por qué estás llorando? Fue así como el hijo menor del sargento Se salvó gracias a la intercesión del gauchito Gil Y en agradecimiento El soldado le levantó una capilla debajo del algarrobo Donde había sido colgado La voz del milagro corrió rápidamente por todo corriente Especialmente en Paiubre Que era el pueblo amado de Gil Todos los vecinos sabían que Antonio era más rojo que Celeste Y por eso llevaron banderas coloradas al templo Hasta el día de hoy al gauchito Gil se lo sigue venerando con ese color Y los costados de las rutas argentinas se engalanan de rojo para recordarlo Este trabajo fue realizado por los alumnos y alumnos del séptimo Eñe de la escuela 277 El contexto de la historia El gauchito Gil fue objeto de devoción popular Prácticamente desde el momento de su muerte El santuario principal construido en el emplazamiento de su tumba Se encuentra en la provincia de Corrientes Y recibe miles de peregrinos cada año Existen además pequeños altares Improvisados en numerosas banquinas de caminos y rutas de todo el país Allí los seguidores cuelgan cinta roja con sus pedidos o agradecimiento Para que el santo las bendiga y los proteja ¡Gracias!